Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y hay que ser que la vida, pero no hay que ser que la vida. Así es, es que la verdad, es que la vida es normal y hemos de ser muy bien. Y la vida es la vida, y la vida es la vida, pero en la vida es la vida. Bueno, en la vida de la vida, en la vida de la vida, y hay que ser que me guste y me guste. Gracias por ver el video